Almohadilla, 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 mensaje romántico de cumpleaños de Cedi Osman a su esposa Ebru Sain. Feliz cumpleaños, todo para mí. Bienvenidos a mi canal de YouTube de Primavera TV. Me encantaría que se suscribieran a mi canal y me apoyaran para estar informados sobre los temas y proyectos más recientes y precisos de la agenda sobre los actores turcos que admiran, amigos, estoy esperando sus comentarios. La estrella de la NBA Cedi Osman celebró el cumpleaños de su esposa Ebru Sain con un romántico mensaje. La famosa pareja se casó el año pasado en una boda de cuento de hadas. Ebru Sain apareció por última vez en las pantallas de televisión con la serie de televisión, Cien años de milagro, y ahora estaba en la agenda con la serie de internet, Prince. La bella actriz cumplió 30 años el pasado 18 de mayo. Cedi Osman expresó su amor y agradecimiento a su esposa en su publicación en su cuenta de redes sociales. Osman, quien publicó una publicación que contiene poses individuales de Ebru Sain y fotografías tomadas en conjunto, incluyó las siguientes declaraciones en su publicación. Gracias por cada momento que pasamos juntos, cariño. Que tu hermosa alma esté siempre en paz y feliz. Feliz cumpleaños, mi todo, te amo mucho. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Celebración del 30 cumpleaños de Ebru Sain. El cumpleaños número 30 de Ebru Sain atrajo gran atención por parte de sus fans y su círculo cercano. Sain, que recibió miles de mensajes de felicitación en las plataformas de redes sociales, vivió momentos emotivos con la romántica publicación de Cedi Osman. El amor y la devoción mutua de la pareja fue muy apreciado por sus seguidores. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Felices años juntos. Cedi Osman y Ebru Sain se encuentran entre las parejas que prefieren vivir sus relaciones lejos del ojo público. Sin embargo, no dudan en compartir su amor mutuo en las redes sociales en días especiales y momentos importantes. Especialmente los éxitos profesionales de Ebru Sain y las actuaciones de Cedi Osman en la NBA revelan el apoyo que la pareja se brinda mutuamente. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Pareja Cedi y Ebru en el mundo de las revistas. Cedi Osman y Ebru Sain se encuentran entre las parejas famosas seguidas no solo en Turquía sino también en todo el mundo. El ascenso de Ebru Sain en su carrera como actriz y el éxito de Cedi Osman en la cancha de baloncesto hacen que el dúo aparezca con frecuencia en el mundo de las revistas. La pareja sigue estando en la agenda de las revistas con sus publicaciones románticas y su feliz convivencia. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Comentarios de fans. Después de la publicación de Cedi Osman, los comentarios de los fanáticos llovieron como lluvia en las redes sociales. Sus seguidores, quienes quedaron asombrados por la sinceridad y el amor mutuo de la pareja, apoyaron sus mensajes con me gusta y comentarios. Comentarios como, sois una pareja perfecta, que siempre seáis felices, y, Cedi, sois tan románticos, le añadieron color al post. Almohadilla, almohadilla, almohadilla. Planes futuros. Ebru Sain y Cedi Osman logran equilibrar su vida familiar mientras se concentran en sus carreras. Se siguen con curiosidad los nuevos proyectos de Ebru Sain y la actuación de Cedi Osman en la NBA. Los planes y proyectos futuros de la pareja también son seguidos con gran interés por sus fans. Como resultado, este romántico mensaje que Cedi Osman le escribió a su esposa Ebru Sain con motivo de su cumpleaños reveló una vez más el amor mutuo de la pareja. Publicaciones de este tipo siguen atrayendo gran atención tanto en el mundo de las revistas como en las plataformas de redes sociales. Hemos llegado al final del vídeo amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós amigos, espero sus comentarios.